El 5 de noviembre de 2005, en la cuarta cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Mar del Plata, los mandatarios Néstor Kirchner de Argentina, Lula da Silva de Brasil, Hugo Chávez de Venezuela, Nicanor Duarte Frutos de Paraguay y Tabaré Vázquez de Uruguay, dijeron no al Alca. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La negativa de los presidentes de Sudamérica al área del libre comercio de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, marcó un hito histórico en la región. El presidente me recordó que la participación de los Estados Unidos en el vecindario puede ser constructiva, puede ayudar, y yo estoy de acuerdo en eso, y yo le recordé que la mejor participación, la mejor cooperación que se puede dar es cuando los países toman decisiones sabias que atraen la inversión. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por eso, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. En paralelo, del 1 al 4 de noviembre, se llevó a cabo la tercera cumbre de los pueblos, en la que organizaciones sociales y políticas manifestaron su oposición a la creación de una zona de libre comercio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El acto de cierre de estas jornadas se llevó a cabo en el Estadio Mundialista de la Ciudad Balnearia, con Hugo Chávez como único orador, y contó también con la presencia del entonces candidato a presidente de Bolivia, Evo Morales, Diego Maradona, Silvio Rodríguez, Manu Chao, y otras personalidades y militantes sociales que respaldaron las consignas Fuera Bush, no al Alca. Vamos a decirlo, vamos a decirlo, Alca, Alca, al carajo. ¡Alca, alca, al carajo! ¡Gracias!